Estimados colegas, bienvenidos a una semana más de aprendizaje, yo soy Rafael Trucillos Y esto es planeamiento estratégico, bueno, tenemos claro el análisis situacional de nuestra organización Incluso lo más probable es que a estas alturas ya hayas hecho también una matriz FODA cruzada, ¿verdad? Con todas las estrategias FO, FA, DO y DA, genial, seguro que ya tienes la matriz FIF, seguro que ya tienes tu matriz BSG O tal vez la matriz General Electric, seguro que ya tienes mapeado todo el plan de acciones o actividades a desarrollar A corto, mediano y largo plazo Hasta ahí, todo muy bien Seguro que tienes un enfoque claramente orientado a la rentabilidad del negocio Y ello, dentro del mapa estratégico, obedece a la perspectiva financiera Está claro que si nosotros creamos una empresa y diseñamos productos Es porque queremos obtener un beneficio económico Para eso existen las organizaciones, salvo las ONGs Y si bien nosotros mantenemos ese enfoque específicamente en la perspectiva financiera No debemos dejar de tomar en cuenta a la perspectiva de los clientes No debemos dejar de tomar en cuenta a la perspectiva interna Donde existe la automatización de procesos Claro, enfoque de la administración de operaciones Y por último, no debemos dejar de contemplar a la perspectiva de crecimiento Es así que me gustaría que conozcas algunas estadísticas muy importantes ¿Sabías que menos del 5% del personal entiende realmente la estrategia empresarial? Menos del 25% de gerentes tiene conectada su gestión con el logro de objetivos estratégicos Más del 60% de las empresas no relacionan su presupuesto con sus estrategias Más del 90% de las compañías no saben aterrizar su estrategia a los niveles operativos Para vincular el desempeño con los objetivos estratégicos Cerca del 80% de las compañías no conectan adecuadamente la estrategia Con los indicadores para evaluar los resultados Y finalmente, menos del 10% de los empresarios miran indicadores distintos a los resultados financieros Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un sistema de gestión estratégica Un sistema de gestión estratégica que nos permita concatenar metas, objetivos, planes de acción ¿Se dan cuenta? Y todas ellas basadas en indicadores ¿Para qué? Para posibilitar el logro de los resultados a corto, mediano y largo plazo Es así que hablaremos el día de hoy del Balance Scorecard Hablemos entonces de los 5 principios básicos del Balance Scorecard Punto número 1 El líder de cambio Punto número 2 La gestión de operaciones Punto número 3 El diseño organizacional y la gestión de cambio Punto número 4 Acción y decisiones Y punto número 5 El proceso de mejora continua Sí, el de Edwards Deming ¿Qué necesitamos saber? En primer lugar, cómo el sistema de planeamiento y gestión se debe alinear con la estrategia global de la empresa Por otro lado, reconocer el enfoque del cuadro de mando integral y cuál es su impacto como herramienta de gestión estratégica Debemos comprender la importancia de las definiciones estratégicas como misión, visión, valores Puede parecerte raro, pero en muchas compañías el personal no conoce la razón de ser de la empresa No conoce hacia dónde es que está enfocado Por otro lado, debemos comprender la importancia de definir una propuesta de valor para nuestros clientes Además de conocer un mapa estratégico y aprender a construirlo Recuerda las perspectivas Finalmente, reconocer la importancia Sí, la importancia de los indicadores de control para lograr nuestros objetivos estratégicos A continuación, tomando en cuenta el mapa estratégico Te presentaremos algunos ejemplos de las perspectivas financieras De clientes, internas y de crecimiento para determinar los respectivos indicadores ¡Gracias! 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 Tome en cuenta estas consideraciones Y verás que tu plan estratégico saldrá de lo mejor Yo soy Rafael Trucillos Esto es Planeamiento Estratégico Y nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo Para seguir tomando decisiones ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!